En esta cumbia que traigo todos los apodos del maldito Sancho En esta cumbia por eso que ninguna casa debe de faltar Ninguno de los apodos quieren aceptar que ellos tienen Sancho Pero les pregunto que hacen las mujeres si vamos a trabajar Uno le llaman el señor González Porque entra a tu casa cuando tu te sales Algunos le dicen el hombre mapache Porque tiene paciencia para robar la carne Arturo le puso Pedro Navaja Porque él interrumpe cuando tu trabajas Otros de plano no lo quieren ver Para no pelearse con su mujer Ah, pero cuidado Locutores, choferes, músicos Ingenieros En esta cumbia que traigo todos los apodos del maldito Sancho Ese hombre por eso que ninguna casa debe de faltar Ninguno de los apodos quieren aceptar que ellos tienen Sancho Pero les pregunto que hacen las mujeres si vamos a trabajar Muchos le llaman el señor Martínez Porque a él si le ponen los calcetines Algunos le dicen el señor Galantén Porque tu mujer lo prefiere diamante Reina le puso el señor Tobías Porque dice que le toma radiografías Todos los hombres Todos los hombres pónganse a rezar Que el mendigo Sancho no se salvará Yo digo que el Sancho es como el viento Yo no lo veo pero lo siento Nosotros las tenemos pero bien seguras Ese maldito Sancho es la sepultura Yo sé que el cambio es mi mujer Pues ya conmigo no quiere comer Todos los días sale muy catrina Mejor me voy para la cantina Cuidado Lince Cuidado Paredito 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 Gracias por ver el video.